¡Suscríbete al canal! Pero siempre tuvimos un auto competitivo. Arrancamos el año haciendo la pole en la pedrera. Se nos escapó. En Bellicum otra vez largábamos en segunda fila la serie. Se nos escapó. Y esta vez pudimos asegurar un buen resultado. Sumar buenos puntos. Ojalá que sea el comienzo para nosotros de un gran año. Olvidarnos de lo que fue las tres primeras carreras. Fue una experiencia nueva. La verdad que un problema que nos aquejó durante las tres largadas del comienzo de año. Y ahora ya un tema solucionado. Un tema que dejamos atrás. Y pudimos demostrar el gran potencial que tiene el auto. El auto hoy estaba para ganar. La verdad que el primer Payscar nos complicó un poquito la situación. Tenía la carrera bastante controlada. Y bueno, después del Payscar se enfrió todo. A Chapú le sentó mejor la enfriada. Y bueno, logró con una buena maniobra. En la curva, en la última curva. Me pone el auto por dentro. Salimos a la par a la contrarrecta. Y Leo, que venía cerca, aprovechó muy bien la maniobra. Se mete atrás de Facu. Y bueno, yo quedo por fuera. La curva uno, la dos, la tres. No, sin duda. Creo que, bueno, decidí tirarme por fuera en la uno. Sabiendo quién iba por dentro, ¿no? Creo que es una maniobra que a veces, muchas veces en el turismo nacional, depende quién es, a veces la sé o no la sé. Es una decisión que tenés que tomarla arriba del auto. Y hoy, lógicamente, me animé. Era Leo. Hicimos una gran maniobra. Termina ganando él. Tenía la cuerda en las tres siguientes curvas. Pero hice el intento y él me lo permitió. Así que agradecido a él. Y bueno, ojalá que lo hayan disfrutado también de abajo.